y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno decía un un sabio que una cosa es el éxito y otra cosa la felicidad el éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en disfrutar de lo que se obtiene para ello a lo largo del tiempo generamos en nosotros mismos metas sueños deseos objetivos pero los deseos son cosas que queremos los objetivos son esas zonas que nos marcamos pero tener en cuenta que los sueños como decía calderón de la barca sueños son y ahí deben estar en ese escalafón en el de sueños que es un punch y que alguna vez se cumple alguno sí pero vamos a ser realistas y vamos a marcar los objetivos realistas estamos todavía en el primer mes del año y con la vuelta de de bueno decir quiero esto quiero lo otro quiero llegar a vamos a marcar los objetivos que sean realistas en función a lo que nosotros tenemos y en qué debemos de pensar para eso en porcentajes nada más qué porcentaje de mi cartera qué porcentaje de mi inversión soy capaz o creo que puedo mejorar un 20% 30% 50% un 100% un x por ciento cada uno el que crea conveniente y en base a eso pues marcar son los objetivos mensuales o trimestrales el tema de objetivos diarios ya va más en función de bueno pues la cantidad de operaciones que hagas eso es otra historia pero así a grosso modo por lo menos oye algo hay que marcarse algo hay que marcarse bien alerta naranja en el mercado tenemos varias alertas tenemos varios posibles cisnes o patitos feos otra vez cisnes grises muchas cosas que están pasando el tema de bueno de eeuu ya sabéis que ha llegado a ese nivel otra vez de deuda aunque ya está pues eso a salvaguardarlo ahí el tesoro luego están debatiendo un tiempo a ver si venga que sí que lo subimos venga que no pasa nada y empezamos a volver a normalizarlo otra vez y seguimos y hasta cuando hasta cuando esto es como cuando cuando tienes deudas es decir si si tú tienes una vivienda una serie de bienes y tienes una hipoteca como como tu hijo de vecino normalmente no te le des al banco 200 300 mil euros lo normal entonces tú tienes un problema porque normalmente tus bienes valen más ahora bien si el banco te ha prestado un kilo tus bienes son dudosos o dos billones de euros y no lo pagas el que tiene problemas el banco entonces bueno pues hay que llega un momento en el que tengas una deuda o tengas otra sobre todo cuanto más grande es la deuda si no la puedes pagar llega un punto en que te da igual lo normalizas y dice no van a cobrar aquí no va a cobrar ni cristo y que les den por saco y esto lo hemos visto no en la crisis del 2008 cuando la gente dejó de pagar sus casas de javier a la deuda banco que le den por saco me reseteo empiezo de nuevo hago una nación en pago ha habido un poco de todo ha habido casos tremendísimamente terribles pero al final se normaliza al final se normaliza ya cobrará y si no cobraría por saco eso pasa también en un país no pago la deuda y que que vas a hacer me vas a embargar el país pregunto que vas a entrar aquí con tus tropas a decirme que te pague que vas a comer me terreno de frontera que vas a hacer si no te pago hemos visto países que han entrado en default que pasa si dentro del país revuelta hasta alto lo que quieran no 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 tienen ni para pero si el país es medianamente autosuficiente es cosa jarta difícil pero hay países que lo pueden ser qué pasa que me embargas las playas las montañas los ríos mis recursos naturales que ya me lo estás robando normal como norma general esas tierras raras por ejemplo no la están robando pero ahí lo dejamos porque porque viene una empresa de afuera decide hacer todos los trámites porque porque las de aquí les han quitado las ganas se han quitado las ganas pero bueno es lo que tenemos en fin y esto da igual el color del gobierno no importa que sea uno que sea otro al final es la misma mierda bien vamos a ver qué pasa por el mundo que están pasando cosas muy muy importantes y qué expectativas podemos tener no son malas yo no no las veo malas al menos de momento pero pero sí que podemos tener seguir con este rebote yo creo que todavía le queda la cuestión es que vendrá después porque no está no está siendo rápido yo pensaba que podría ser un poquito más rápido porque sabemos que el día uno tenemos ahí al bicho y tenemos varias cosas que pueden suceder por el camino que pueden hacer bastante polvo aparte de estas cosas de del tesoro de estados unidos no pero vamos a ver comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso eso ante todo suscríbete y dale a la campanita bien génesis estaría planteando declararse en quiebra cuando el río suena agua lleva y además ya sabemos que bueno es la filial del conglomerado de gestión de criptofondos digital currency group que ha pasado este momento han dicho vamos a parar vamos a parar de el dinerito que le damos a los a los a los accionistas vamos a dejar de darlo no vamos a quitarnos más liquidez porque nos puede hacer falta para hacer frente a por ejemplo una quiebra para hacer todo esto una quiebra también yo conlleva gastos no lo vayamos a pensar que no entonces claro vamos a ver teoría teoría la semana que viene parece ser que se quieren declarar en quiebra al final son globos sonda no se van lanzando globos sonda como estamos muy acostumbrados a que nos lo lancen aquí y en función de cómo se reacciona pues así así hacemos no tienen buena pinta no tiene muy buena pinta sí que es cierto que desde la matriz están intentando como por un lado no quitarse de liquidez haciendo no haciendo pagos a los accionistas pero claro también los accionistas dicen hostia esto no es bueno para qué voy a estar aquí si no me pagan lo que me tienen que pagar también están pensando en vender ciertos activos que tienen bueno pues para mejorar también nuevamente la liquidez pero si la cosa sigue así no creo que tarden demasiado tampoco en en cerrar capítulo y decir ya vamos a no no es un sufrimiento necesario cerramos y eso afectaría y haría que el precio bitcoin se fuera de carajo bueno por otra parte tenemos tanto ganancias como pérdidas por ventas en criptomonedas durante el 2022 deberán ser informadas este 23 deben incorporarse en las declaraciones de impuestos sobre la renta las operaciones de criptomonedas efectuadas en el 22 aunque hayan reportado pérdida bueno como dijimos hace poco no tenemos todavía ese famoso 721 que hasta él el 20 al año 23 sobre el año 24 no va a estar de momento pero eso no quiere decir que no tengamos que declarar los beneficios o y barra o las pérdidas que tengamos cuidado ya sabéis mi opinión sobre esto y lo que yo pienso es que han dicho bueno como es un año de tantas pérdidas vamos a darles un poquito de mano ancha porque si empiezan a declarar mucha gente esas pérdidas a lo largo de los siguientes cuatro años se van a comer pues ese beneficio que puede sacar después y mucha gente por bueno por como yo soy rebelde y el mundo macho así no voy a declarar no voy a declarar ni siquiera las pérdidas bueno declara evidentemente las pérdidas te trata de declarar ganancias en el año 7 si no depende pero si declaras ciertas pérdidas ya puedes saber que tienes cierto número de equipos depende sí y no pero bueno eso ya depende de cómo cada uno simplemente informar de que lo tenéis que tener claro que lo que esté a la vista de nuestra tía hacienda pues que hay que declararlo porque si no cuando hace las cosas mal ya sabéis lo que viene después no bien dicho esto mercado importante importante sobre la estrategia sobre estrategias importante tachán qué ha pasado señores vamos a ver para que empezamos a tener cosas claras todo lo que hemos comprado por debajo de la línea naranja está en beneficios sí con lo cual la estrategia de comprar por debajo de la línea naranja pues oye como que no es tan mala de momento la línea morada la tocamos la hemos tocado una vez el resto ha rozado vale pero sí que la tocamos igual que en ciclos anteriores por otra parte como podéis ver en la gráfica nos ha quedado con esta línea de máximos vale que bueno pues es el máximo que se hizo en cada en cada ciclo dentro bueno no es el máximo que se hizo en cada ciclo es el máximo al que se puede proyectar no en este caso ahora mismo donde está 273 mil 214 dólares 273 mil o sea es decir dentro de ese canal si llegáramos a los máximos de ese canal 273 mil eso quiere decir que el 50 por ciento del canal está en 136 mil y pico ojo al dato o sea yo como que llegué pues al 50 por ciento del canal me vale no sea vosotros bien ya veremos lo que quiere hacer el mercado cuando realmente se ponga alcista no como estamos ahora que estamos lateral ya lo estamos viendo todo esto es una zona lateral para esa zona lateral con estos máximos cada vez más bajos es importante bueno pues la zona de 25 yo sigo insistiendo lo mismo no para mí creo que íbamos ya las gráficas la zona de 25 es clave porque el objetivo de todo esto como mínimo debe ser venir a la línea de tendencia como mínimo 22 mil 750 aproximadamente e intentar atacar el punto de pivote clave que son los 25 mil a partir de ahí podríamos hacer un nuevo mínimo podríamos seguir entrando en una zona lateral haber marcado un punto lateral vuelvo a ello vuelvo a caer a mínimos o medio camino ya veremos y todavía lateralizar o caer más no eso nunca se sabe vale eso por un lado por otro lado vemos que el 500 hay la zona que habíamos hecho el corte esta mañana toda la zona que estábamos marcando importante la pérdida de esta zona ojo de momento evidentemente no se ha perdido hemos llegado a tocar una zona de pérdida que no debería de darse pero ya 3850 es decir toda esta zona de soporte aunque tenemos toque toque ya para mí realmente importante no perder la zona de los 3875 3850 sería ese margen de bueno vamos a darle un poco de confianza pero una vez perdido ya empezamos a puntos de pivote más abajo e inclusive podría el mercado es un poquito al carajo porque porque la pérdida de ese soporte lo que va a hacer va a ser generar ventas importantes y puede producir que el precio se vaya bastante más abajo incluso a la zona de los mínimos que ya hemos marcado anteriormente esto supondría supondría la pérdida de rc y 50 por ciento supondría que el resto de mercados se fueran un poquito también al carajo pero pero por otro lado no hay demasiados malos números en aunque el mercado en algunos aspectos y si tenemos un discurso aunque de momento no está lo poco yo que he escuchado de la fed no está como para tirar cohetes pero si por mucho que digan no está para tirar cohetes tampoco se están recogiendo liquidez vale una castaña lo que están haciendo y llegan y suben los tipos de interés un 0 25 el mercado va a subir porque porque lo que se espera y si mercado ya ha descontado un montón de cosas más o menos los los resultados empresariales no son malos y el paro tampoco es malo y suben 0 25 puntos que lo que espera el mercado eso va a seguir su camino va a ir arriba ahora bien si dan alguna sorpresa que no está estipulada dentro de los cálculos el mercado bajará pero de momento sorpresas sorpresas no se esperan demasiadas algún dato que pueda ser negativo es lo que puede hacer que esto rompa abajo que bueno pues no tampoco el mercado se acaba de terminar de creer a la fed y esa falta de confianza está siendo clave para no sobrepasar y que nos esté expulsando pues ya hemos intentado varias veces pasar la zona de 4.000 no hemos podido yo creo que 4.000 4.100 más subir de ahí yo creo que va a ser bastante complicado y se irá para abajo es lo que yo creo pero bueno eso ya como lo que yo crea no importa lo importante es lo que pase ya lo iremos lo iremos observando bitcoin tres cuartas de lo mismo es decir estamos en una zona se puede conseguir confirmar como una zona de acumulación yo creo que debería hacer el pullback a la línea de tendencia y volver a intentarlo pero bueno si seguimos aquí acumulando bastante y corregimos los r6 que están tan tan agobiados quizás como poco yo pienso si sigo pensando lo mismo tendremos que ir a la zona de 22 750 aproximadamente vale romper este máximo relativo para luego hacer un mínimo superior a este anterior a la zona de 16 y medio que creo que la zona de 18 y medio podría ser muy buena para poder hacerlo y luego volver a intentar atacar al alta a partir de ahí quizás podamos empezar a ver algo ya significativo pero todavía estamos en el mes de enero que en bueno se está dando bastante bien demasiado bien yo creo para y por eso no acabamos también de creérnoslo pero es pronto es pronto y la economía no está para tonterías y como decimos muchas veces como yo digo si no hay para coca-cola no hay para comer no hay para carburante va a haber para bitcoin de verdad en serio y eso tenemos a los del foro de davos distrayéndonos con tonterías de chips en la cabeza si no tenemos cabeza qué cojones para poner un chip para que para que una bola de ping pong esté rebotando en fin en serio por su parte pues un movimiento bastante marjete en el día muy parecido al de bitcoin qué pasa que no ha intentado atacar una dos tres cuatro veces la zona de 1600 si no ha podido con ella y eso no no está bien un reposo un poquito más abajo en la zona de 1.350 para este punto que tenemos aquí más o menos en esta zona de máximos aquí quizás sería bueno reposar volver atrás recoger el dinerito a ver qué tal reacción al mercado siempre y cuando no perdamos los 1290 esta línea roja que tengo aquí marcada que para mí es una zona bastante importante este punto de apoyo que hay aquí con este máximo hasta que rompió se apoyó y tiró hacia arriba en este momento mercado tan bueno bueno pues creo que es una zona importante y luego por supuesto la zona de 920 la zona donde se apoyó aquí que no sé yo creo que en un futuro la veremos ojalá ojalá no lo veamos por un lado pero ojalá o por otro si la veamos y podamos terminar de machacar hay operaciones buenas he dicho esto el total market bueno pues hoy en verde subiendo un porcentaje decente un 1 y medio y la dominancia de bitcoin retrocediendo que pasa que ha pasado una zona de resistencia importante debe hacer un pullback para seguir a darza si es capaz de pasar esa zona en principio creo que sí que a la zona de 44 no nos la va a quitar nadie en breve por su parte el dólar index bueno pues aguantando está jodido está duro está bastante duro el dólar index porque no vamos a poner un diario no termina de romper a la baja está intentando ahí aguantar no termina de claudicar y llegar a esta línea que tenemos de este punto de pivota anterior y bueno pues ahí aguanta aguanta eso bueno si conseguimos romper esta zona y tira abajo que yo pienso que debería rebotar ante ver si tira abajo y vamos a ver un movimiento al alza interesante muchos valores están muy atentos y en cuanto a las altcoins bueno pues tenemos un día un día bastante decente siguen muchas haciendo muy buenos números fijaros cómo está criterio más vemos luego con de liquidez es pequeñita pero un 51 por ciento bueno aquí no aquí no entramos esto es otra cosa velas un 20 por ciento al menos en vitrex claro ya saben lo que pasa aquí en jim coin importante vale esto ya empezamos a hablar de los proyectos importantes está en una zona de resistencia pero bueno ha sumado un 15% muy muy bien aquí tenemos algo también igual intentando romper esa zona de resistencia de días anteriores ha venido se ha apoyado en la zona que teníamos previsto y ha rebotado con mucha fuerza muy bien one earth 11 25 por ciento sigue dentro de esta zona de la banderita no debería perder esa zona mínimos que ha hecho en 0 0 34 5 vale veis estos estos mínimos que hay aquí si los proyectamos es este mínimo y es este mínimo si no pierde esta zona bueno pues podría recuperarse si la pierde pues ya sabemos que nos vendremos seguramente a los 0 0 25 o sea es una caída interesante qué más tenemos así que llame la atención bueno de la hashtag por aquí 889 a en este también un 8 94 luna o 7 45 fed 6 88 sigue en un movimiento continuo pim pam pim pam pim pam ha pasado una zona súper importante se ha apoyado en ella vale y tira otra vez hacia arriba ayer antes de ayer la paso ayer se apoya y hoy sigue intentando ir hacia arriba muy muy bien esta zona de resistencia la que está pasando ahora así que oye fantástico la verdad es que lo está haciendo bastante bastante bien zona de soporte ahora antes de la resistencia básica tensión toque en un 660 también ni ar y por los monitos también un 6 y medio los presets dinero gratis 0 4 4 centavos de dólar y a ver si van van rascando 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 para que eso sea hasta el año que viene por lo menos no lo vamos a vender sis también por aquí en el caer también un 4 y pico por ciento bueno pues no ha estado nada mal pero claro hay muchos en la zona de 1 y 2 por ciento bueno manteniendo sigue ganando y ganando poquito a poquito y en la parte negativa vamos a ir hasta arriba tenemos a atlas que bueno pues siguen en su caída o sea no tenían ninguna zona de soporte en la que haya dicho voy a parar hice el intento quizá aquí en verano pero poca leche más y a partir de ahí pues está que no que no levanta cabeza tenemos por aquí a ave contra eterion alfa y tex compound y bueno a ave perdiendo un 2 por ciento aquí tampoco es importante después de que pasó a la línea de tendencia está haciendo una especie de pullback a ver si es capaz de mantenerse en la zona y a partir de mañana volver a recuperar al alza si no y empezamos a ver valores tipo con ave tipo compound también nos puede servir tipo kusama empezar a retroceder y no pasar esas zonas bueno pues cuando las valores de tu vecino veas pelar ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas ponerlas a remojar en fin poco más que añadir vamos a ver si somos capaces de ir hacia la línea de tendencia principal que es la que nos manda es la que la que deseamos y lo que queremos es romper esa línea de tendencia o al menos por lo menos acercarnos por tercera vez a ella para una cuarta una quinta romperla ya empezaría a ser un punto interesante así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir y que la paciencia os acompañe que como digo siempre muchas veces falta nos va a hacer 8